Y el gobierno cuando reacciona, parece pasmado. El presidente Vizcarra parece que está todo el día atento a lo que pase en Curitiba en lugar de dedicarse a gobernar. Sin duda es importante lo que pase con las delaciones del señor Barata y tiene impacto en los procesos anticorrupción. Pero el gobierno debe tener una agenda propia. Esta situación de Barata y de las delaciones en Brasil le genera un paréntesis político que el presidente debiera aprovechar para relanzar su gobierno. No bastan pues la reforma judicial, no basta la reforma política. Necesita actos de gobierno para mostrarle a la ciudadanía. Pero qué podemos pensar si ni siquiera es capaz de nombrar reemplazantes en el Ministerio de Transportes y en el Ministerio de Vivienda. Entonces, ¿qué cosa está haciendo el presidente Vizcarra para relanzar un programa de inversiones privadas que redinamice el mercado interno? ¿Qué está esperando para superar los escollos que a nivel institucional existen en casi todas las instancias públicas? ¿Cuándo empieza una reforma del Estado? Etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuándo empieza en serio una reforma educativa o una reforma de la salud pública? Tiene dos años y pico por delante. Puede poner las primeras piedras, aunque sea para iniciar esos procesos, pero no. Declaraciones vacías, tanto del presidente como del premier, que muestran a un gobierno pasmado frente a las circunstancias de la coyuntura, que no sabe cómo reaccionar frente a la crisis política desatada por la conmoción del suicidio del expresidente Alan García, etcétera, etcétera. Los consejeros del presidente deberían decirle que tiene que reaccionar rápido. Él necesita tener un mínimo de aprobación popular porque no tiene partido, no tiene bases sociales, no tiene legitimidad democrática plena por ser un gobierno accidental luego de la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski. Pero para lograr eso tiene que ejecutar acciones de gobierno rápidas, ostensibles, notorias. Ojalá enmiende rumbos el presidente de la República. Muchas gracias. 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 Gracias por ver el video.